hola estamos en la segunda parte de lo que vendría siendo la blusa y quiero mostrarles cómo va a ir quedando voy en el quinto cuadro habíamos quedado que esta blusa yo lo voy a hacer de 5 cuadros de ancho hasta aquí sería y voy a mostrarles cómo van a ser las uniones esta unión es la primera que se hizo y bueno es simple porque nada más se estaría uniendo la parte está y está nada más serían dos partes porque no existiría obviamente esta parte de aquí y voy a mostrarles en este caso ya cómo se uniría lo que viene siendo esta parte con lo con el espacio de aquí que se forma esto y esta parte de acá yo ya tengo aquí lo que vendría siendo la primera esquina el arco de 8 el arco de 6 y el arco de 8 nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas esto lo estaría uniendo de al de esta parte de aquí hacia allá entonces paso aquí tomo de esta manera por debajo les voy a decir por qué no estoy utilizando lo que vendría siendo una cadena específica para lo que viene siendo la unión esto se va a unir de esta manera pero se va a poder modificar estas partes de aquí se modifican y se mueve dependiendo de cómo nos quede la blusa por eso no le puse una cadena en específico como normalmente se tendría que hacer para que sea ajustable al cuerpo de las personas al igual las flores quedan un poquito más amplias precisamente para lo mismo para que pueda dar de sí la blusa entonces yo voy a continuar aquí con la unión a ver ya tengo los 6 meto en esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 aquí con un punto bajo 1, 2, 3, 4 cadenas me paso el primer arco de 8 cadenas de esta manera 1, 2, 3, 4 aquí voy a saltar al siguiente arco 1, 2, 3 1, 2, 3 de este lado voy a saltar al arco de 6 1, 2, 3 y aquí en este mismo espacio que tenemos voy a volver a unir con un punto bajo 1, 2, 3, 4 salto al siguiente espacio de 8 meto por debajo 1, 2, 3, 4 y voy a saltar al siguiente espacio que tengo aquí y subo 6 cadenas en esta parte en esta parte de aquí está esta unión 1, 2 y 3 así estaría lo que viene siendo hasta ahorita la unión yo lo voy a pasar por este lado de aquí tenemos esta es la de arriba este es de este cuadro y esta parte sería del cuadro que tengo aquí se alcanza a apreciar yo estaría tomando esta parte y pasando por debajo y aquí nuevamente estaría tejiendo 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí mismo en este arco vuelvo a unir con un punto bajo 1, 2, 3, 4 y voy a unir aquí tengo el gráfico el espacio de 8 al que voy a unir 1, 2, 3, 4 salto al siguiente espacio que tengo y uno con un punto bajo 1, 2, 3 cadenas salto al espacio que tengo de 6 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio vuelvo a unir 1, 2, 3, 4 y salto a este último espacio porque esta sería lo de la esquina entonces estaría saltando ahí 2, 3, 4 salto al siguiente espacio que tengo y hago 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí estaría uniendo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí mismo en el espacio en este mismo espacio 1 con un punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 cadenas y salto al siguiente espacio aquí voy a dejarle aquí nada más para mostrarles como fuimos uniendo comenzamos en esta parte de aquí después se unió hasta llegar acá y así es como nos van a ir quedando las uniones yo aquí continúo y termino lo que vendría siendo este cuadro 6 aquí en este mismo y después 8 más y al final 1 en donde termine de hacer el punto deslizado al comienzo y de la misma manera 1 con un punto deslizado y corto y una vez más aquí está lo que vendría siendo el siguiente cuadro tal vez no se alcance a apreciar muy bien pero más adelante se va a ver un poco mejor y ahora les voy a mostrar cómo se se va a unir esta es la pieza de adelante y vamos a unirla que quede de manera circular voy a hacer otro 5 aquí unos 5 de largo más para allá para que podamos unir y quedar en forma circular para continuar con este video y dar este ventaja para que ustedes también puedan aventajar lo que viene siendo la blusa déjenme comentarles cómo se van a realizar lo que vendrían siendo los cuadros o más bien las uniones donde van a ir unidos los cuadros y bueno aquí tenemos lo que vendrían siendo ya los 5 cuadros que vamos a necesitar para el lado de adelante yo voy a unir en esta parte de aquí entre el primero y el segundo cuadro voy a unir aquí lo que viene siendo el siguiente el siguiente cuadro aquí aquí pondría en las partes donde están las 6 cadenas pondría una esquina en el siguiente que vendría siendo esta parte de aquí que son los 8 pondría la segunda aquí en el centro donde es la unión de las esquinas pondría la tercera y entonces aquí pondría esquina 1 2 3 y esquina nuevamente quedarían más o menos así en donde tenemos las cadenas de 6 estaría una esquina donde tenemos la cadena de 8 estaría la unión la de 6 quedaría nuevamente aquí la de 8 quedaría en la de en esta parte de aquí y nuevamente la esquina que quedaría aquí en el centro entonces donde quedan los 6 puntos son los 6 cadenas van a quedar las esquinas voy a poner aquí el tejido de lado para que se alcance a apreciar mejor subo 1 2 3 4 5 en esta ocasión solamente le voy a poner 5 y voy a irme a donde está el espacio de 6 aquí están las esquinas esta es la esquina este es el de 8 este es el de 6 8 y nuevamente la esquina entonces necesito el que tengo aquí que es de 6 esquina 8 y 6 y aquí voy a unir 1 2 3 4 5 y aquí mismo recuerden que es una esquina a ver ya se me soltó aquí un poquito y aquí 1 1 2 3 4 cadenas y me voy a saltar a donde está el espacio de 8 este es el espacio de 8 y este ya vendría siendo la esquina 1 aquí 1 2 3 4 y salto al siguiente espacio entonces aquí ya tendríamos la unión de la esquina el primero de 4 1 2 3 y estaría yéndome a lo que viene siendo la esquina aquí haríamos 4 en vez de 3 y me estaría yendo aquí a la esquina a la unión de la esquina y en el centro voy a unir 1 2 3 4 y aquí en el mismo espacio voy a unir 1 2 3 y voy a saltar nuevamente al espacio al espacio que tengo de 8 4 y 1 1 2 3 4 salto al siguiente espacio y hago la esquina 1 2 3 4 5 y aquí en el de 6 estaría haciendo la esquina 1 2 3 4 5 cadenas 1 aquí mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 y continúo normal hacia el otro extremo hacia el otro espacio 1 2 3 4 5 6 ahí mismo y después 8 nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 aquí donde comencé el punto deslizado a ver aquí no no quiere no sé si no quiere él o no quiero yo ya que es demasiado temprano para estar tejiendo pero bueno son ahorita 5 de la mañana pero yo estoy feliz aquí compartiendo con ustedes entonces les muestro ahora sí cómo estaría quedando lo que viene siendo la la parte del hombro y así nos quedaría pegado esta parte de aquí vamos entonces a pasar a la siguiente parte y pegaríamos nuevamente de la misma manera que pegamos aquí estaríamos uniendo el otro lado con otro cuadro y recordemos en los espacios que vienen siendo de 6 aquí estaría la esquina este es el centro de nuestro cuadro esquina el de 8 el de 8 por este lado y el del centro aquí entonces aquí estaríamos poniendo la esquina el de 8 en donde está la unión estaríamos poniendo el de 6 aquí estaríamos poniendo nuevamente el de 8 y por último en el centro nuevamente estaríamos poniendo aquí en esta parte de aquí el de el de la esquina recuerden que las esquinas se van a unir con 5 y los demás igual de la misma manera en esta parte de aquí ya tendríamos lo que viene siendo un cuadro de lo que viene siendo el hombro y en esta parte de acá para que quede un poco más claro voy a utilizar estambre de otro tono solamente para mostrarles cómo quedaría aquí yo ya tengo obviamente aventajado este cuadro y tengo una dos esquinas y estaría yéndome por la tercera esquina tengo ya las 5 cadenas que van a ser la unión este es el centro este sería el centro este sería el de 8 y esta es la esquina aquí tenemos el otro de 8 y nuevamente las esquinas aquí tenemos 8 centro 8 y la esquina entonces yo voy a tomar aquí el centro de lo que viene siendo el cuadro y estaría uniendo aquí con 5 cadenas recordemos que en esta ocasión se pondrán 5 solamente y se une aquí mismo en el espacio de donde salieron las 5 cadenas 1 2 3 4 y aquí voy a saltarme al de 8 que es el que sigue 1 2 3 4 ahora sí voy a saltar hasta el siguiente espacio 1 2 3 4 recuerden que aquí cambiamos de 4 y vamos a unir en el centro donde tengo aquí las esquinas este es el centro este es el centro meto por debajo 1 2 3 4 y aquí en este mismo espacio 1 con un punto bajo 1 2 3 4 nuevamente y estaría uniendo al siguiente arco que es de 8 este sería el centro y este sería nuevamente el de 8 y la esquina entonces 1 aquí al de 8 y esta sería ya lo que viene siendo la tercera unión más aparte la esquina esquina unión 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 y en esta parte vuelvo a saltar a la esquina a otra perdón a otro espacio 1 2 3 4 5 y en el centro estaría nuevamente uniendo 1 2 3 4 5 aquí mismo 1 con un punto bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 y yo continúo normal terminando lo que viene siendo mi cuadro 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 y por último uno aquí con un punto deslizado en donde comencé entonces aquí tendría ya lo que viene siendo la segunda parte o del hombro del lado contrario y esta sería la unión si se fijan hemos ocupado el centro lo pongo aquí para que se aprecie mejor aquí están las esquinas hemos tomado el centro de los cuadros de los cuadros entonces aquí ya tendríamos los hombros y aquí estaríamos haciendo ya dos hileras vamos a realizar cuatro hileras entonces aquí tenemos dos haríamos otras dos y tenemos que hacer otra parte igual pero recuerden que se van a unir igual de esta parte vamos a continuar entonces en el siguiente video con lo que viene siendo la parte de atrás o la continuación de la parte de atrás de cómo pegar los círculos en nuestra ocasión dejo aquí y podemos irle aventajando ya lo que vendrían siendo los otros dos hileras de cuadro entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial